Gino Acereto regresó, pero no sé por qué lo ve un poco, lo comentaba por aquí, y sí te lo digo a ti también, Cacerita, un poco demacrado, decaído, triste. No sé si tú tienes la misma sensación que yo, vamos a ver. El tribunal le lanzó advertencia antes de presentarlo. Buscó pedirle perdón de rodilla y veamos si consigue que la temida voz del tribunal se ablande. Se volvió mano derecha de la productora de otro reality. Eso nunca me lo voy a olvidar. Estoy seguro que no se lo voy a perdonar jamás. ¡Oh, Dios! Ah, está pidiendo perdón. ¿Está pidiendo perdón? ¿Qué cosa habrá hecho esta persona para que se ponga aquí al tribunal? No creo que haya sido tan grave como para ponerle la cruz. Gino Acereto regresó a la competencia. Johanna Samiel recordó que compartió buenos momentos. Gritó emocionada. ¡Gino Acereto! ¡El tiburón! ¡Gino Acereto! Pasaron un recuento de todo lo vivido en esta guerra. Feliz, contento. Yo creo que ya las vacaciones se estaban extendiendo mucho. Ya tenía muchas ganas de regresar, tenía muchas ganas de ver a mis compañeros, a mis amigos, de competir. Gino ha regresado al reality y ahora tiene de cuñada oficial a su compañera andiarizada. Con decirte que no me responde el teléfono. Hace, oh, negrita, ¿qué es esto que el otro? No me responde. Le mando mensaje, negrita, ¿qué es esto? Tampoco me responde. Entonces yo digo, ah, bueno, se sobra. Pues como ya ahora está enamorada, como ahora ya tiene al novio, es más, Jota tampoco responde. Los dos están ahí, se han apartado del mundo ya. Para Gino es un placer volver a compartir el reality con Giovanna San Miguel, quien le dio la bienvenida cuando pisó por primera vez el reality. Ese es un super jale, ¿qué te puedo decir? Giovanna San Miguel, tener a Giovanna San Miguel acá, quien fundó prácticamente Esto es Guerra, es un honor para nosotros. Gino se regresa a la piconería andante, Piero la va a tener muy difícil porque Giovanna no es fácil. Así que, y nada, yo le rezo a Diosito que me manden a los guerreros porque si no también tener a Giovanna de contrincantes, ¡ay, Dios mío, Dios mío, olvídate! Gino sin duda sintió la ausencia de su expareja, la chinita Yasmín Pinedo. La chinita, mira, justo hoy día me presentaron y volteé para un lado, para el otro y no te voy a mentir de que sí se extraña, lógicamente, obvio, pero así son las cosas y la chinita la tiene clara. O sea, ella sabía más o menos en este momento lo sucedido, ella había conversado ya con Mariana. Pero la chinita, joven, todavía tiene para largo. O sea, creo que ella misma se ha demostrado a sí misma lo que es capaz de hacer. No es fácil conducir un programa como Esto es Guerra, que es el líder y ella lo supo hacer muy bien. Creo que le ha servido como una buena experiencia y aprendizaje para lo que le gustaría hacer en este momento. Se va a preparar para cosas importantes, me contó. Entonces eso en ella, pues, se aplaude, ¿no? Ay, Ginito, con todo mi corazón. Mira, te vemos bien, evidentemente, pero como le decía Luchito, una loca vieja siempre ve un poquito más allá de lo evidente. Veo que hay una cierta melancolía detrás, quizás porque no tener a tu compañera, ¿no? A tu compañera, que es la mamá de tu hija, forever and ever to get her to heart. O sea, por siempre.